Bueno, pues seguimos. Ya se han ido desde el lunes pasado oficialmente ya los máximos responsables de Nuevas Generaciones del Partido Popular después de ese 13º Congreso en el que se reelegía a Martín de la Torre como presidente para los próximos cuatro años y se renovaba prácticamente toda la Junta Ejecutiva, al frente de la cual como secretario general está Nicolás Blanca. Y cuando se iban les decía después, después, cuando os vayáis nos vamos a ir al Cerro del Cabezo. Vamos, metafóricamente, porque estamos aquí, todavía estamos aquí. El fin de semana posiblemente aparezcamos por allí, por el Cerro del Cabezo, porque lo que sí es seguro es que una más que dignísima representación de romeros de Linares van a estar este fin de semana en la romería más antigua de todas las existentes, que es la romería de la Virgen de la Cabeza, la patrona de Andújar y patrona de la diócesis de Jaén. Digo, yo imagino que a estas horas, pues, miembros de la real cofradía de la Virgen de la Cabeza de Linares están ya, pues, adecentando, bueno, la casa está siempre decente y limpia como la patena, pero preparando para la llegada de esas más de 40 personas que van a estar el fin de semana en la Sierra de Andújar, en la sierra donde, bueno, pues, en su santuario reside la Virgen de la Cabeza. Y al frente de esa expedición, la hermana mayor, que no es otra que Alicia Montes. Ali, buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho de verte. Igualmente. Está, viaje va, viaje viene, viaje va, viaje viene, al frente de todo el equipo que está preparando aquello para la llegada de los romeros, pero digo, vente un ratito con nosotros y nos cuentas. ¿Ya hay nervios, no? Ya hay nervios, ¿verdad que sí? Ya hay muchos nervios. Desde que empezó el mes de abril, prácticamente. Porque abril es... Abril es a tupe. Y entre la cuarema y romería, pues, cuando te quedas, das cuenta, estás ahí arriba en el santuario ya. Estaba pregonando Jesús Díez del Corral, las glorias de María, por cierto que Ali fue también pregonera de glorias, y claro, yo la tenía muy cerca la mirada de vez en cuando, claro, cuando ya se refirió el pregonero a la Virgen de la Cabeza, lo hizo con la Virgen de la Cabeza, lo hizo, lógicamente, con la Virgen de Linarejos, con la patrona, y lo hizo también con la Virgen de Rocío. Y parece como que le cambiaba la cara, ¿no? Decía, uy, uy, se está refiriendo el párroco de Santa Bárbara a mi Virgen, que ya mismo estoy allí. Vaya, la verdad que don Jesús hizo un pregón estupendo y la verdad que fue maravilloso. Y nos podemos sentir muy orgullosos de tenerlo a la cabeza de Santa Bárbara, y que nos aconseje y nos guíe en todo y para todo. Va a estar allí con vosotros, me dijo. Sí, él llegará con nosotros el sábado, lo que pasa es que llegará un poquito más tarde, porque él en sus labores tiene que hacer misa por la mañana, tiene varias cosillas. Muchas cosillas. Tiene muchas cosas, es que yo no sé cómo tiene tiempo para todo. Tiene muchas cosillas. No, no lo entiendo. Y subirá el sábado al mediodía y ya hará todos los actos que lleva la hermandad con nosotros. Eso de tener un cura en la casa, eso es un lujazo. Para nosotros es un lujo. Es un lujo porque la verdad es que tengas a tu párroco allí mismo arropándote y el dar a la misa era también el mismo domingo. El año pasado tuvimos la suerte también de que gracias a él estuvo el obispo en la casa. ¿Ah, estuvo ayer el obispo? Sí, el año pasado estuvo el obispo en nuestra casa, le regalamos la medalla de la hermandad y fenomenal. ¡Qué detalle! Sí, sí. ¡Qué detalle! ¡Qué mano tenéis! Y fue gracias a él. ¡Qué mano tenéis! No en vano, la cofradía de la Virgen de la Cabeza, su fundación se remonta allá por el siglo XVII. Hay escritos por ahí del historiador Federico Ramírez que cuentan lo que fue ese nacimiento, que antes tenía su imagen propia, ella se lo sabe mejor que yo, y se le rendía culto en la capilla de la Aurora, que estaba en la calle Pontón. Primero se estableció en Santa María, que era la única parrón que había en Linares, y luego ya pasado el tiempo, ya Santa Bárbara fue su hogar y ahí sigue, en Santa Bárbara. O sea, que no viene de hace cuatro días, que han dicho, ¡Uy, la Virgen de la Cabeza, vamos a hacer una cofradía! Y tiene el título de real, también, porque es muy antigua, evidentemente, y no sé qué rey sería, que otorgó ese título también. O sea, que viene ya de lejos, de lejos, esa devoción por la Virgen. La vecina mantigua del barrio de Santa Bárbara, de hecho. ¿Es la mantigua, claro? La mantigua. Y sí, data de eso, del 1636, más o menos, de la época del siglo XVII. Lo que tú has dicho, de hecho, en el estandarte, cuando se realiza el nuevo estandarte, en el año 2016, se ponen las fechas en las que se inaugura, se hace la hermandad, y se establece el nuevo estandarte, en el año 2016. Que el estandarte sale, precisamente, de las manos de personas de la cofradía. Ya, ya. Alicia, ¿cómo es vuestra casa en el cerro? Pues nuestra casa es una casa muy humilde, pero yo no la cambio por nada. Es la casa de uno, claro. Yo no la cambio. Es la casa de los Romero de Linares. Yo no la cambio por nada. Yo, de hecho, llego el sábado y estoy en mi casa, y me voy el domingo y estoy en mi casa. Yo no me voy. No me voy. Y me invitan a hermandades, vente aquí, vente allí. Pero es que yo, cuando estoy en mi casa, porque yo lo considero mi casa, junto con la gente que hay, que es mi familia, estamos encantados. Y todo el que llega, tiene las puertas abiertas para todo lo que necesite. Porque allí siempre hay un botellín fresquito para cualquier que llegue. Para todo el que llegue. O un refresco. Lo que cada uno toma. Y agua fresquita también. Pero es que quiero decir, que allí se da esa hermandad entre todos, ¿verdad? Sí, porque nosotros, por ejemplo, cuando entra Manoli, que está tantísimos años en Manoli, una de las cosas que nosotros dejamos claro es que toda persona que entre por allí es de la hermandad. Entonces las puertas de la casa de hermandad no se van a cerrar nunca, ni para nadie. Claro, sí tienes las puertas abiertas también en el resto de las casas. Y si necesitas algo, pues aquí estoy yo. Normalmente en una comunidad de vecinos, ¡ay, dame un poquito perejil! Pues allí, allí, ahora me voy para allá, ahora me voy para acá, ahora me voy allí. Y es verdad que va mucha gente que no viene con la hermandad ni viene a quedarse en la casa. Sí, va por su cuenta. Pero, por ejemplo, si se acerca por allí, por la casa, y se recibe, y se le dice, mira, tal hora está en la presentación, a tal hora tal, y hay gente que se une allí con nosotros. Porque los delinares vas a indotar allí, ¿no? Hombre, eso está más claro que el agua. Además, tengo un sitio muy privilegiado. Que todas las hermandades, casi todas, pasan por delante de mi casa. Entonces, es un sitio... Y la Virgen, por supuesto, pasa por delante de la casa. Hombre, y si no pasara porque se busca el recoveco para que pase. Hombre, ojo que es una hermandad muy antigua, ¿eh? Sí. Que es muy antigua y allí tiene su peso. Sí. En Andújar. En Andújar. Y en el Cerro tiene su peso. Y es muy considerada por la hermandad matriz, por supuesto, como filial de hace ya muchos, muchos, muchos años. Muchísimos años. Y además, yo creo que la devoción para la Virgen de la Cabeza también, no sé, viene de generaciones, ¿no? Porque tu familia, o sea, tú lo has mamado eso de chiquitita. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo en mi casa, nosotros y mi familia hemos sido siempre del mandad y de pasión. Es decir, mis padres, mis tíos, mi abuelo. Mi abuelo fue el fundador de la banda de cabecera de La Inspiración. Ajá. Y nosotros, todo en mi casa, hemos sido de La Inspiración. Pero es verdad que con solo diez añitos, mi madre me manda a campamento de Caritas y vamos precisamente a la casa de Andújar, a la casa matriz de Andújar. Y desde entonces, yo creo que no he faltado, aunque sea una vez al año, tengo que subir. Aunque sea una vez al año. Ahora, por circunstancia de estar en la hermandad, claro, ahora por circunstancia de estar en la hermandad, es verdad que sube muchas más veces, pero muchísimas más veces. Pero cuando no estaba en la hermandad o no pertenecía a lo que pertenezco ahora dentro de la hermandad, yo he llegado a subir un mismo 31 de diciembre porque he dicho, que este año no he subido, que tengo que subir. Y he subido un mismo 31 de diciembre. Tu hija va a ir al cerro antes que tú fuiste cuando eras chiquita. Ella ya fue al cerro estando conmigo en la barriga. Ah, vale. Su primera romería estaba yo ya embarazada. Pero ahora que ella tiene un suelo de razón, ella va a ir. Sí. Cinco meses, ¿eh? Pero ya sabe ella dónde va y dónde no va y demás. Ya subió la primera vez. Va a debutar su primera romería, ¿no? Subió la primera vez con un mes. Tenía un mes. Con un mes. Y ahora va a repetir ya de romería. Ahora ya de romería. La puesta de largo. Exacto. ¿Puedo decir su nombre? Claro. De Pastora, el nombre más bonito. El nombre más bonito. El Pastora va a debutar hoy, este fin de semana, en su primera romería. Sí. Sí, señor. Antes fuera de cámara le decía, hombre, tendrá mano en la familia que va a estar en la casa para atenderla y demás. La madre la atendrá poco, seguramente. 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 No, aparte de que sube, por ejemplo, va a subir bastante gente que me va a ayudar. Porque yo, por suerte, pues tengo que tener unos actos y unas obligaciones que no me permite. Verá, la misa, pues voy a intentar a ver si puedo. Por lo menos porque es que es muy temprano. Entonces hay que apañarla y hay que... Pero yo creo que durante el día y durante el día del sábado la niña está apañada, vamos. Seguro. La niña está apañada, seguro. Descríbenos cómo es ese fin de semana desde que llegáis al cerro hasta que os vengáis. ¿Qué hay planificado? A ver, nosotros, por ejemplo, la planificación te lo pone prácticamente la matriz. Nosotros llegamos el sábado por la mañana a las 9 de la mañana, sale el autobús. Entre el tráfico que haya de subida y tal, a lo mejor llegamos a la casa a las 10 y media, a las 11 de la mañana. Del sábado. Del sábado. Se preparan varas, se preparan los pétalos de la Virgen, se prepara todo lo que haya que preparar dentro de la hermandad. Las banderas se engalan a la casa. Todos los chismes, como yo digo, banderas, estandarte, todo se saca afuera para que sepa la gente que estamos allí ya. Y a las 7 y media tenemos la presentación de la hermandad en el santuario. Cuando termina nos bajamos y a las 12 el rezo del santo rosario. Al día siguiente, a las 9 y media de la mañana, hay que estar en la minsa, pontificar. Trasladan a la Virgen desde el santuario hasta el altar, si no lloviera, si lloviera se hace dentro. Y luego ya es la procesión. Que suele terminar alrededor de las 2 y media, a las 3 de la tarde. Y ya se come, se recoge y pa' va. Intenso los fines de semana. Mucho. Faltan horas. Intenso. Llega el quinto del domingo, ¿no? Sí, el domingo por la tarde y noche llegamos. Claro, ¿qué argentío que hay allí? Sí. Eso, cuando se dan datos y dicen, no sé cuántas miles de personas. Y eso, ¿cómo se puede calcular? Sí, sí. Sí, sí. Es un dispositivo muy amplio y muy controlado. Vamos, de hecho, nosotros, por ejemplo, que tenemos la casa, lo que es dentro del poblado del santuario, tenemos que llevar unos pases, tenemos que tener un control de coches y tenemos que tener una serie de… porque, claro, aquello abarca lo que abarca, no abarca más. No, no, claro, el cerro es lo que es. O sea, es lo que es. Si te vas en una tienda de campaña, vale, porque aparte, o sea, duerme en cualquier lado. Pero cuando vas con una hermandad necesita una serie de controles y unas cosas que ya se lleva a su tiempo y ya te digo, por eso te digo que en abril, en abril ya llevamos la mitad del trabajo hecho. Claro. Y luego la difusión, la difusión que tiene, pues por ejemplo, bueno, hace dos o tres días veía en las redes sociales de mi amigo Oli, de Francisco Javier Oliver, decía 31 años, creo, que lleva el chiquillo retransmitiendo para toda Andalucía, bueno, para Andalucía y para todo el mundo. La romería desde las 9 de la mañana, la misa y luego la procesión y demás. Hombre, está muy bien que la televisión publicamos a cargo de eso también. Hombre, claro, eso da muchísima publicidad. Porque primero es la romería más antigua, luego, bueno, pues lo que supone también, ¿no?, como promoción para Andalucía, vamos a buscar también la promoción, lo religioso traspasa barreras y también promociona Andalucía. Y luego que viene gente de todo el mundo. Viene gente de todo el mundo, vamos, gente de toda España. Y hermandades que hay en el extranjero también. No, nosotros no tenemos hermandades del extranjero. ¿No hay ninguna del extranjero? Nosotros no. Rocío sí tiene hermandades del extranjero, nosotros no. La Virgen de la Cabeza no tiene... No, la Virgen de la Cabeza tiene nada más que de España. Es verdad que tiene bastantes hermandades que todavía no son hermandades como tal. Sí. Y entonces es verdad que están empezando a sumar bastantes hermandades, pero del extranjero no. Nosotros la más antigua, o sea, la más lejana es Cataluña. Oye, qué curioso. Bueno, a los catalanes a muchos les hubiese gustado decir, bueno, sí, del extranjero, los catalanes a muchos les hubiese gustado, a todos no, afortunadamente, a todos no. Pero a ellos sí les hubiese gustado que ahora se diga eso. Ah, pues pensaba yo... No. Y si es la robería más antigua que hay. Pues no. Hay muchísimas devociones, o sea, patronas que son Virgen de la Cabeza, pero no son filiales de la matriz, ¿vale? Porque, por ejemplo, Cazorla, su patrona es Virgen de la Cabeza, en Granada hay otra que incluso es Virgen de la Cabeza y hace su propia romería. Pero esas mismas vocaciones, claro. Pero son esas mismas vocaciones que han derivado de la misma matriz, han derivado y hacen... Es como que se derivaron en su momento y hacen su propia romería y tal, pero mantienen el nombre de la Virgen de la Cabeza. Ah, ya, ya. Y no son filiales. Y no son filiales. Por eso te digo que, como filiales como tal, somos un número de hermandades, pero son bastante más. O sea, no te puedo decir cuántas, pero son muchísimas más. Ya, ya. Y supongo que, ya que hacíamos la comparativa por el ingreso, digo, con el Rocío, para ser filial, pues hay que cumplir una serie de trámites y de requisitos para que la matriz te acepte, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí. Eso no es fácil. Claro, Linaré será de las primaditas. Linaré es la 18, 18. Claro. Yo he leído que hace mucho, 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 mucho tiempo había un hermandamiento con Bailén. Con Bailén. Hace mucho tiempo. Pero porque son hermandades, a lo mejor son hermandades que van a hacerse hermandad y buscan una madrina, ¿vale? Entonces, claro, todas las hermandades necesitan una madrina de primero para poder presentarse en el santuario y tal, y luego ya su nombramiento como tal. Claro, que dé la cara por ella, ¿no? Yo respondo por ella. Exactamente. Yo respondo por esta hermandad. Y claro, a 18, evidentemente, y sos esa. Sesenta y tantas. Sesenta y tantas, sesenta y tantas. Hombre, vamos a ver, aquí se da como siempre se ha dado aquí, principalmente en la devoción, por supuesto, porque, bueno, es un fin de semana que luego el cansancio ya te puede, porque es muy intenso, pero claro, la devoción no está reñida con la diversión, porque al final acaba un día de fiesta. Exactamente. No vamos a un velatorio, aquello es, aquello es pasarlo bien, porque se va a festejar más con la Virgen de la Cabeza. Claro. A ver, la hermandad sube y tiene su acto como todo el mundo. Claro. Y si te puedo asegurar que todo el que sube con la hermandad sube a hacer los actos de la hermandad. Claro. Porque para eso te vas a una hermandad. Sí, 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 sí. Entonces, hay momentos para todo, hay momentos para la risa, hay momentos para hacer el rezo, hay momentos para hacer una presentación, hay momentos para que te eches tres bailes y un cante, hay un momento para todo. Sí, 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 sí. Para todo. Lo que pasa que es verdad que, claro, como hermandad tienes tus actos que son obligatorios y tienes que hacerlo. Y que los hermanos van ahí, claro, evidentemente. Bueno, y que va por libre también lo hace. Exacto. Hay quien no, pero eso ya es, eso es, pero claro, la representatividad, pues la hermandad, lógicamente, que son las que tienen su casa y las que están allí más cerca y las que tienen ese contacto con la matriz, que son. Pero claro, por libre, por libre va, yo qué sé, la cantidad de gente que puede. Muchísima gente. Sí, sí, sí. Porque yo he visto en algunos años imágenes aéreas del cerro y demás y dice, bueno, ahí aparcan donde pueden y montan la tienda donde pueden. Claro, porque no es un sitio de acceso muy fácil. Claro. Entonces tienes que ponerte donde primero pilla. Vamos, de hecho, nosotros llevamos subiendo prácticamente tres fines de semana y desde el primer fin de semana ya hay tiendas de campaña puesta, coches, aparcamientos. Ya hay allí. Bueno, desde hace por lo menos tres semanas cogiendo el sitio. Claro. Porque el primero que llega, el primero que se pone. Entonces, encontrar más tarde es más para atrás. Claro, aquello no está numerado. No, no, no. Aquello es campo. Y al campo no se le ponen puertas. Exacto. Anduja cuando sale. Anduja hace el camino viejo. Anduja hace camino, el sábado por la mañana sale, entra en el santuario, vamos, entra en el poblado del santuario a las once, más o menos, diez, diez y media, once, depende de la gente que lleva. Y ya suben directamente al santuario. Por lo último. Anduja está teniendo acto desde hace varios fines de semana. Desde hace bastantes fines de semana. Y ya está en Granada. Exactamente. Mañana jueves la ofrenda floral, el viernes la presentación de hermandades y ya el sábado su camino y el domingo la procesión. O sea que Anduja también, pues, es su fiesta grande. Sí, sí, bueno. Y además es referente en estos días, este mes de abril, Anduja en todo español. Vamos, de hecho, te pasas por Anduja y está, vamos, preciosa, llena de flores, de luces, de todo, porque, a ver, la rumería de la más antigua. Hombre, claro, y luego toda Anduja sube. Muy poquito se queda en Anduja. Que tenga que trabajar nomás. Ese fin de semana, muy poquito. Alguien se tendrá que quedar cuidando el pueblo. Sí, eso sí. Porque aquello es, bueno, y en Anduja de Peña, de Peña Romera hay un montón también. Un montón, un montón. También con su casa allí en el cerro. Sí, sí, sí. De carreta que suben el mismo sábado y, sí. Y el tiempo que va a hacer, os va a acompañar, ¿no? Pues parece ser que va a hacer bastante frío. Pero bueno, yo prefiero el frío a la lluvia. Frío no pasa nada. Prefiero el frío antes que la lluvia. No hay ningún problema, os lleváis ropa de abrigo. Incluso que la calor, prefiero el frío antes que el frío. La verdad que sí, porque allí un día de calor pesa, ¿eh? Pesa bastante. Pesa bastante de pasarlo mal. Sí, 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 claro. De pasarlo mal. El año pasado, si no irte más lejos, hizo una calor horrorosa y encima estaba nublado. Aquello fue horroroso. Horroroso. Sí, claro, sí. Lo que yo siempre digo, con el calor, al calor es como lo combates. Si no es dentro de una casa, con aire, pero en la calle. En la calle no puedes. El frío sí, abrígate y ponte cuatro pies a la encima y ponte cuatro capas. Y al final estás tu ordía en la calle porque estás en el porche de la casa, ves pasar uno, a otro, a otro y al final estás en la calle y como hace un día de calor, la pasas regular. Sí, sí, sí. Yo no he visto la casa de la hermandad de la cabeza de Linares, pero claro, tiene que estar muy bien distribuida porque, claro, son más de 40 personas durmiendo allí. Durmiendo allí y la casa, vamos a ver, no será enorme, le dices, bueno, es un palacio, ¿no? Pero claro, estará, estará, o sea, se le sacará tanto partido a cada metro cuadrado, ¿no? Sí, 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 exactamente. Se le ha sacado todo lo que se le haya podido sacar. Por lo menos que pueda dormir, que pueda dormir cómodamente el tiempo que vaya a dormir. Se le ha sacado todo el partido que se le haya podido sacar, es verdad que sí, es verdad que sí. Incluso estamos, hay más gente de la que podemos abarcar, incluso, porque hay gente que no quiere dormir en una cama, que no, que yo no duermo en una cama, que yo me quiero quedar en el salón por si pasa cualquier cosa, por si viene alguien, por si... Ah, sí. Vamos a ver quién va a venir a las cinco de la mañana, ni a las seis de la mañana. Y sí, ya te digo. Pero que... Aquello es una familia, aquello es una familia. Allí no vas a ir con una habitación para ti, ni... No, no. Aquello es como una... Un fin de semana, Ali, que luego recordáis todo el año, porque eso es lo que os queda como consuelo en la espera que llegue el próximo, ¿no? Es verdad. Durante todo el año, es verdad que nosotros, la hermandad, tiene acto, o procuramos tener acto allá arriba en el santuario. Es decir, nosotros venimos en rumería, luego tenemos la aparición, en octubre tenemos la misa, que procuramos que sea en sábado para poder abarcar todo el fin de semana y poder estar allí. Noviembre hacemos el camino. O sea, que nosotros, la casa, es verdad que durante todo el año procuramos que haya movimiento, que haya movimiento de gente. Pero con la romería no hay nada, ¿no? No, claro. O sea, esos actos son importantes, pero con la romería... La aparición también, eh. La aparición es muy bonita. ¿También estaría allí en fin de semana? Sí. Vamos, depende de cómo caiga. Pero normalmente... Ah, que no es un fin de semana, ¿no? Coincide que sea... Es la noche del 11 al 12, da igual cómo caiga. Vale, vale. Entonces, si cae, por ejemplo, este año cae, la noche del domingo al lunes, pues, por ejemplo, si te puedes subir, decir, bueno, pues me subo el sábado, he hecho el sábado con mi hermandad, el domingo hago mi presentación, hago mi misa, y ya el lunes, pues te puedes bajar tempranico para abajo y ya está. Pero que hacemos eso. Procuramos coger fines de semana para que la hermandad tenga vida y tenga movimiento de gente. ¿Y cada hermandad tiene un cachito del día en el santuario para ella misma o...? Tiene la presentación. La presentación, vale. O sea, todas las hermandades se presentan delante de la Virgen. Vale, porque las misas son para... Y durante todo el año, pues, cada hermandad tiene su misa anual de convivencia, que nosotros, por ejemplo... Con el párroco de cabecera, ¿no? Exactamente, en este caso va... Va vuestro director de peritura. Es verdad, y el año pasado es verdad que lo hicimos muy bonito porque la convivencia nosotros solemos hacerla en octubre, más o menos, y el rocío este año llevábamos, sin hacerla con ellos, bastantes años. Y este año, pues, por ejemplo, hemos vuelto a recuperar aquello. Y es verdad que es muy bonito ver la imagen de los dos estandartes subir por la calzada, el sin pecado del rocío y el estandarte de la cabeza, y hacer una misa en conjunto. Ah, qué bien. Y que llegue un fin de semana y que esté a la casa a reventar de gente, de las dos hermandades que conviven en la misma parroquia y que son las dos de gloria. La verdad es que eso ha costado, pero ahí está. Sí, 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 sí. Bueno, al fin y al cabo, devotos de la Virgen, ¿no? Distinta a vocación, pero ni Rocío tiene por qué decir nada malo de la cabeza ni... No, al contrario. Cuando compartí, precisamente, el espacio donde están las dos imágenes. Y una al lado de la otra, entonces, es verdad que lo más importante es llevarse bien y estar en convivencia con ella. Y yo sé que Rocío, porque este año haya sido la cabeza en la que ilustre el cartel de gloria, no está en enfadada ni nada. La cabeza dice, ah, se siente, se siente, el autor ha sido el autor, se siente, pero yo no estaba enfadado. Bueno, ya les tocará a ellos también. Ya les tocará. Pero bueno, se restriga de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, hombre, el pregón de don Jesús, el cartel allí, presidiendo el auditorio, la Virgen de la Cabeza, claro. Claro, claro. Y la peana que llevaba. Y la peana también. Que era la nuestra. Exactamente. También. Exactamente. Porque patrimonio la hermandad tiene un poquito también, ¿eh? Don Jesús sabe perfectamente que para lo que nos necesite... Él está encantado con nosotras. Estamos. Pero tantas con las de pasión como las de gloria, ¿eh? Él está encantadísimo. Si este hombre ha caído de pie aquí también. Sí. Sí, pero porque se hace de querer, entonces... Y aparte que él es muy mariano también, y él es muy romero también, y a él le gusta todo eso, le encanta. Yo cuando le decía, digo, pero va ahí con... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo digo, ¿a Rocío va ahí también? Y dice, sí, sí, también me deja de caer allí. También. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Ya te digo que tenemos una suerte con él. No, no, sin duda. Es espantosa. Sin duda. Porque es, vamos, es que es para todo. Sí, sí, sí. Es que es para todo. Tú coges el teléfono y lo llamas, don Jesús, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿Qué la misa da tal? Y enseguida te busca la solución, igual que él, si nos llama a nosotros, para lo que él quiera, estamos nosotros allí. No, no, él sabe que obtiene. Yo, yo hablo mucho con él, pues precisamente de esa relación, ¿no? Que desde que llegó se ha creado. San Juan de Ávila, Santa Barbara y San Agustín, ¿eh? Ojo. Son tres. Que son tres. Que son tres. Más ahora las catequesis, la esto, lo otro, las misas, los cultos, cuando llegan, los cultos de la demanda, que yo le digo, y encima hace poco le decía yo, digo, cuando pasó Semana Santa, digo, y él pegó, y dice, me voy a poner ahora cuando pase ya, eso se lo preguntó un domingo de resurrección, dice, me voy a poner ahora, digo, pues vamos tarde, ¿no? Dice, no, eso. No, él lo hace rápido, él está acostumbrado a la palabra. Y claro, dice, es que no tenía más tiempo, es que no tengo tiempo. Es que no tiene tiempo. Es que no tengo tiempo, y sin embargo lo saca todo adelante. Sí, 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 es que no tiene tiempo, entonces no, no, vamos, ya te digo que con él, para hablar con él, tiene que ser o por teléfono, mira, don Jesús, que me hace falta esto, o un, porque si no es que pillarlo, lo pillas corriendo, es que me tengo que ir, es que me tengo que ir, es que me tengo que ir, pero bueno, ya está, él sabe que para lo que quiera, ahí estamos. Sí, 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 vamos a entrar en intimidades, ¿qué vais a comer el fin de semana? ¿Qué vais a comer? Que la gente se pregunta, bueno, tanta gente allí, ¿qué come? Esta familia, esta familia, ¿cómo se alimenta allí? Pues mira, para que se entere todo el mundo, todo el mundo come lo mismo. Venga, venga. Y hay gente de servicio, que le prepara la comida, que limpia. Claro, claro, porque si no estáis vosotros todos los días prengados y no tiene sentido. Entonces, no, no. Que ya limpiamos todo. No, 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 ya limpian nosotros, ya se apañan nosotros. Ya en las casas limpiamos todo, en las nuestras limpiamos todo. Exactamente. Allí no vas a ir también ahora. No, no, no. Se hace su croquis, todo ordena ahí, por la mañana se come esto, por la tarde esto, por la noche esto, o sea, que va todo organizado al milímetro. ¿Y qué destaca en el menú, por ejemplo, de mediodía, el sábado, el sábado, qué hay de comer? Un poquito de arroz. Ah, propio, claro. Un poquito de arroz. Muy bueno, claro. Y ya el domingo, dependiendo de cómo baje la gente, porque hay gente que llega antes y hay gente que llega después, no sabemos la hora que se vaya a meter la Virgen. Claro. La Virgen sabemos la hora que sale, pero no la que se encierra. Porque normalmente ya ha pasado el mediodía, ahora es bien pasado, ¿no? Claro. Entonces... Y claro, tiene que pasar por nuestra casa también. Tiene que pasar por nuestra casa, tiene que dar la vuelta a las carretas, tiene que subir, tiene que pararse en Andújas. Y los desayunos consistentes, ¿no? Claro, con fuerza, si no, no te da tiempo a nada. Es que el día es largo, claro. Y el día es muy largo. El día es largo. Y luego ya la cena es muy copiosa o ya algo más... No, también, también hay que comer. La cena es... A los cuerpos hay que meterle comida. Como dijo, ¿qué? Que luego empape, ¿no? Hombre, claro. Porque luego a lo mejor... A los cuerpos hay que meterle comida. Luego a lo mejor después de cenar un Coca-Cola cae, ¿no? También, también. Un Coca-Cola cae... ¿Después de rezar Santo Rosario hay que comer una Coca-Cola? Solico, simplemente como digestivo y ya está, nada más, ¿no? Vamos, se lo van a pasar genial, eso está claro y además. Pero por encima de todo está el por qué están allí, lógicamente. ¿Por qué están allí? Porque está la Virgen y porque es su día y porque van a celebrarlo con ellos. Y eso, pues con un catavino en la mano, en el momento que se puede tener el catavino, en la misa no. La hermandad es todo el año. Pero en la casa... Es todo el año. No es romería. Ahora porque es romería. Pero la hermandad es todo el año. Así tiene que ser. Y hay que trabajarlo todo el año. Y no es solo sábado y domingo. Es romería. Sí, sí, sí. Es mucho. Y ahora llega abril y tiene romería. Pero es que luego llega mayo y tiene la procesión. A finales de mayo. Sí. Y hay que sacarla y hay que organizar y hay que... Claro, finales de mayo lo hacéis vosotros aquí, claro. Es que mucho, muchas cosas. Finales de mayo. Claro, también el que la Virgen de la Cabeza tenga presencia en Linares también ha hecho crecer la devoción por la Virgen de la Cabeza. Porque yo sé mucha gente de cualquier sitio que no es el barrio de Santa Bárbara, pues que va a verla de vez en cuando y porque siente una predilección especial y una devoción por la Virgen de la Cabeza. Mira, yo al principio de entrar, a mí me sorprendió mucho que cada vez que se iba a cambiar a la Virgen te encontraba cualquier cosa. O sea, tú levantabas la enagua de la Virgen y te encontraba noticas o te encuentras fotos o te encuentras cualquier cosa. Y yo no era consciente verdaderamente de eso hasta que yo no lo vi. Y luego hay muchísima gente joven de mi edad, más joven incluso que yo, que son muy devotos a la Virgen y nunca habían dado el paso de decir voy con la hermandad. Y eso cuando te lo encuentras y ves que lo estás haciendo y que el trabajo está saliendo para adelante, yo ya me puedo dar por satisfecha. Qué bonita, qué bonita. Hombre, detrás de ese papelito, claro, hay una historia, una historia de la persona que se ha encomendado a la Virgen de la Cabeza para pedir por algo. Sí, 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 sí. Porque nunca es que me toque la lotería, siempre es algo más dramático en el sentido de que cuando uno se encomienda a la Virgen es por algo que dices, bueno, pues tengo, no sé, alguien en mal estado de salud o que el niño saque la carrera universitaria que también está bien. Pero quiero decir que son cosas muy personales. Muy personales y es verdad que te emociona el decir, bueno, voy a bajar la Virgen, hay que cambiarla de ropa y tal. Y cuando te quieras dar cuenta dices, ¿y esto? Y se lo vuelves otra vez a poner y ya está. Y cuando ella decida que vaya y que lo coja. Y ya está. Para eso está ella ahí, para escuchar a la gente. Cuántas historias de esas hay. Si la Virgen lo contara. Cuánta gente va y se arrodilla delante de ella y le pide y le deja. Y luego lo del detallito, lo del detallito de ponerle un papel. Te lo he pedido pero te lo voy a dejar escrito también. Sí, escrito. Por si estás muliado. Sí, la verdad que sí. Por si estás muy atareada, por lo menos que te lo dejo ahí que quede constancia. Sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues se nos van los romeros. Se nos van los romeros. Que tengáis una feliz romería. Pasadlo bien también, pasadlo bien. Que eso hay que vivirlo ya una vez al año. Y hay que disfrutarlo. Y ya que estáis allí, pues ya que estamos de rogativa y demás, pues pedirle también. Ya que vais a estar allí con ella, pedirle por todo aquí. Por todo lo que... Sí, que nos eche un ojico. Que nos eche un ojo. Es un ojico a todo el mundo. Sí, que nos eche un ojo. Que mire así y diga, uh, los de Linares, cómo están los de Linares. Vamos a ver si mejoramos la situación. En general, en general. Pues sí, en general. En general, luego ya después, ahora cuando ya cerremos, el programa ya te encomienda a ti una cosa para que tú le digas directamente. Pero, bueno, sí, yo no tiene que ir al cabezón porque aquí está la Virgen también, en Santa Bárbara. Entonces aquí no, la tengo más cerca. Sí. Pero un poquito en general. Que yo sé que pedí allí por todo y por el sitio donde viví. Sí, la verdad es que sí. Que es una pena, es una pena que estemos así. La verdad es que sí. Porque Linares siempre ha sido la joya, como yo digo, ¿no? Yo me acuerdo de unas palabras que me dijo doña Pilar, la dueña de la farmacia donde yo trabajo, que cuando era joven le decía que te vas a Linares y decía ella, me voy a la ciudad de oro. A la ciudad de oro, decía. Fíjate. La señora Peralta, ¿no? Fíjate. Sí, o sea que, y fíjate dónde estamos. Y la verdad es que es una pena. Es una pena. Porque esto hay que trabajarlo mucho y la verdad es que sí que ahora el ayuntamiento apoya mucho a las hermandades y hay que apoyarlo. Pero ya no solo a nosotras, a todo, a todo en general. Y sin trabajo las cosas no salen para adelante. Es imposible. No, no, es así. Pero no va a salir nada. Nada. No, no, es así. Por cierto, hablando de la familia Rodríguez Peralto, recuerde que hace un día estuvo aquí David Rodríguez Peralto, el fundador de La Joven, la compañía de teatro, y nos habló de que estaba nominado a un premio nacional de teatro y demás como mejor compañía. ¡Han ganado! ¡Ha ganado La Joven! ¡Ha ganado La Joven! ¡Qué alegría me ha dado a mí! Eso se emitió en directo y, bueno, eso es una plataforma que es gratuita, por RTV Play, y me dio mucha alegría a mí. Él no salió a recoger el premio porque es muy humilde y él es el presidente de la La Joven y la joven estuvo aquí hace muy poquito, con Praga 1941, que fue la obra que trajeron. Viene todo el año también, la joven viene todo el año. Claro, allí en la farmacia ha sido noticia también importante, ¿no? Sí, claro. ¡Hombre, hombre! Además, a David lo queremos mucho. El docente, el docente. Es muy apañado. Sí, David es un encanto. Yo creo que hace muchos años, David, y a toda familia Rodríguez Peralto, es un encanto. Es que, bueno, ya que estamos con intimidades, es que ella es boticaria allí también, en la familia. Mucha gente dice, hombre, si yo voy a poner los talidón, y me... Ostalidón ya no hay. Y me lo da Alicia. Sí, yo, hombre, no lo vamos a conocer. No lo vamos a conocer. Bueno, pues el fin de semana no va a estar. ¿No sé si toca guardia este fin de semana? No, este fin de semana se lo he tenido que cambiar a mi compañera porque me tocaba trabajar. Te tocaba trabajar a ti. No va a estar. No va a estar. Ya lo saben, ¿eh? No va a estar. Y aquí está dando el testimonio de que no va a estar. No, no voy a estar. Búsquenla en el cerro. Que allí sí voy a estar. En la casa. Pregunten por la casa de Linares, que allí va a estar ella como anfitriona. Ya el lunes sí, el lunes ya toca trabajar. El lunes sí, el lunes vendrá la ventaica. Ya el lunes toca trabajar. El lunes la ventaica. Tú verás. Bueno, feliz debut de Romería de Pastora también. Y que, bueno, a lo mejor luego ya, son cinco meses, no lo va a recordar, pero ya se le irá. Como va a ir todo año ya a partir de ahora, pues va ya en su mente irá recopilando momentos y momentos y momentos y momentos. Claro. Pero siempre quedará aquello que dijo, a los cinco meses fui yo la primera vez a la romería que me llevaron mis padres. Vaya. No he consumido nada de eso. Además que sí. Se tiene que sentir orgullosa. ¿Quién sabe si hay ahí una próxima hermana mayor? ¿Quién sabe? Qué lástima si te controla que tiene que trabajar la pobre. Con las canteras cofrades no se sabe qué pasará. Yo muchas veces cuando, en cualquier manifestación pública así de frente, digo, ¿quién sabe si hay entre tantas chiquillerías? Hay una hermana mayor, una hermana mayor. Son muchas hermandades las niñas ya las que lleva por delante. Lleva unas pocas, claro. Lleva unas pocas. Eso son cuotas, ¿eh? Tú verás. Eso son. Lleva unas pocas de hermandades. Hay un presupuesto para cuotas, ¿no? Tú verás. Entre unas cosas y otras. Del prendi la habéis hecho, ¿no? Es que es hermana del prendimiento, hermana de los estudiantes, hermana del resucitado, hermana de la cabeza. Yo creo que ya está. Le queda la pastora de Jaén, que su padre también saca la pastora de Jaén. Ajá. Y su tío que la quiera hacer de la bofeta de Sevilla. Ah, también. También. No la va a hacer. Entonces. No la va a hacer. No van a hacer la niña cofrade. El pregonero no va a hacer. No va a hacer a su sobrina. Agustín López Marjalizo no va a hacer a su sobrina. A su padrino, su padrino. A su padrino. Claro, eso digo. Y a su sobrina. Claro. No la va a hacer hermana de la bofeta. Por eso. Pues ella no tiene paga todavía, Agustín. Le toca pagar. Paga tú la cuota. Paga tú la cuota. Que ella cuando tenga paga, ya pagará las cuotas del resto de hermandades. Pero, hombre, no empecéis a endeudar a la chiquilla. Tú verás. Porque cuando sea mayor y tenga sus paquicas, tiene que devolver... Pero la pobre mía que se ha quedado con las tres túnicas colgadas este año, qué lástima. Qué lástima. Bueno. Ella no se ha dado cuenta de eso. Ella no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Ni se lo recordéis. Ni se lo recordamos. Que el primer año que podía haber salido, no salió. Nada. Nada. Ya está. Alí, que gracias por venir. A vosotros. Por hacer ese hueco en todo el proceso que tienen ahora de cerro, va, cerro, viene. Cerro, va, cerro, viene. Venga, llevas cosas. Venga, llevas cosas. Y venga, prepara. Y venga. Claro, es que va mucha gente. Va muchísima gente. Y eso está bien. Que Linares esté representada también un año más de forma grande. Por los romeros de la ciudad y por devotos de la Virgen de la Cabeza. Feliz romería. Gracias. Feliz romería. La romería de la Virgen de la Cabeza 2024. Bueno, antes hablaba yo de Francisco Javier Oliver. Canal Sur retransmite esa. Desde las 9 de la mañana estarán ya en directo. Bueno, es un dispositivo importante el que hace la televisión pública andaluza. Y desde hace más de 30 años dirigido todo por Francisco Javier Oliver. Que ahí no le va a enseñar nada de la cabeza. Ni le puedes contar nada de la historia. Porque son muchos años. Muchos años haciéndolo. Y además, ahí sigue, año tras año. Señores, nos vamos a ir ya. La farmacia de guardia abierta en Linares. No está la farmacia de calle Sagunto 1, de guardia. Bueno, pero ahí hay cinco que abren todos los días, todos los días. Incluso en festiva hasta las 10 de la noche. En horario ininterrumpido. Hoy está de guardia la de abaleza 39 y mañana será la de plaza Aníbal e Emilce 8. Quede esto también como un servicio público para que conozcan, por si necesitan alguna vez, en cualquier momento del día, una farmacia de guardia. Que sepan que hay una todos los días de servicio 24 horas. Que tengan buena tarde. Nos vemos mañana aquí a las 6 en Linares TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!